¿Cómo se hace el informe medioambiental? 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 Invitamos a que viesen lo que estaba pasando en el fondo de nuestras aguas y que llegaba a las orillas de las playas donde ellos veranejaban. Y fueron también los trupeadores, muchas compañías turísticas, las que nos ayudaron a conseguir que se eliminaran esas maniobras navales y luego fueron los estudios de las universidades los que demostraron que efectivamente era incompatible la maniobra con el ecosistema marino. Ahora queremos algo parecido, que la industria turística se posicione, diga que él le es incompatible con su empresa y poderle demostrar al gobierno de España que Canarias no necesita esa plataforma. El paro es nuestro principal problema. Fuerteventura tiene ahora mismo 12.000 parados en la isla de Fuerteventura. Eso es lo que nos ocupa y nos preocupa durante las 24 horas y para ello tenemos que trabajar. Y lo estamos haciendo de la mejor forma que podemos, que es a través de la industria turística. Hemos pasado de tener 900.000 turistas en el 2009, de tener 2.136.000 turistas en el 2011. ¿Eso ha generado todo el empleo que queremos? No. Y ahí tenemos que, o el empresariado colabora, o tendremos que ir a lo que es la inspección turística, porque no es posible. Que hayamos subido tanto en turistas y no hayamos bajado el paro más que 300 puestos de trabajo. Algo está pasando, algo nos está casando y tenemos que sentarnos a hablar con el empresario turístico porque ahí tenemos que subir. No se nos ocurre mucho más donde generar puestos de trabajo, pero el Partido Popular miente, o sea, no tiene argumentos sólidos para defender las propicciones y dice que genera puestos de trabajo. Lo de las editoriales canarias es ya de vergüenza, es decir, una habla de 52.000 puestos de trabajo y la otra habla de 5.000. Debe ser que el paso de Red Sol por sus oficinas los dejó movilados, o sea, y bueno, se confundieron con las cifras, no sabemos qué cifras estaban contabilizando en ese momento. Pero desde luego no dan puestos de trabajo. Los escasos puestos de trabajo que puedan dar estarán en el puerto de la luz, es decir, habituallamiento, la empresita que le venda las manzanas y las naranjas, la empresita que pueda rehabilitar los buques, pero esos puestos de trabajo ya están. Eso ya hoy existe en el puerto de la luz. La regasificadora está en Santa Cruz, es decir, Tenerife o Gran Canaria sacarán algo de migaja y Lanzarote y Fuerteventura cogeremos todo el piche en nuestros costos. Por lo tanto, está clara la posición. El Partido Popular lo que tiene que decir es, frente a un complejo de apartamentos pequeñitos, no le pongo uno grande, y una plataforma cuántos puestos de trabajo genera uno y cuántos genera otro. Cualquier complejo de apartamentos no baja de los 200, 300 puestos de trabajo. Que nos digan si en una plataforma cabe ese puesto de trabajo. Por tanto, nosotros no hemos preparado a nuestra gente en Canarias para trabajar en plataformas. Sí las hemos preparado y nuestras universidades las están preparando día a día para trabajar con el tema de las energías renovables. Ahí hay miles de canarios formados y canarias formadas en el tema de ingenierías para trabajar en las energías renovables. ¿Por qué no ir por esa línea? ¿Por qué no apostar por lo que hoy es el siglo XXI? Es que nos ponen ejemplo Noruega. Noruega apostó por el petróleo en el siglo pasado. Pero claro, era una novedad en el siglo pasado. Estamos en el nuevo siglo. Hoy la novedad son las energías renovables. Y España quiere para Canarias las apuestas del siglo pasado. Nosotros queremos las apuestas del siglo XXI. También hay comunidades que han dicho que no y es Valencia, está gobernada por el Partido Popular. Y Valencia dice que no por tres motivos. Porque le afecta al paso de cetáceos por sus costes. En el caso de Canarias, Fuerteventura y Lanzarote tenemos 28 especies de cetáceos, algunos en peligro de extinción. Por tanto, la riqueza es mayor aquí. Porque afecta a su sector primario, por el tema de la bufera y el arroz. Nosotros dependemos del agua de mar, no solo por las actividades náuticas, sino porque desalamos el agua y dependemos. Miren, sí, para nosotros es vital. Y por el sector turismo. Valencia, el turismo en Valencia creo que aporta en torno a un 40%, no llega al 50%. Fuerteventura y Lanzarote es casi el 100% de nuestra economía. Por tanto, también hay comunidades que le dicen que no a Rexol, que le dicen que no al petróleo. Hay otras comunidades que dicen que sí, claro, pero no dependen tanto del turismo como dependemos nosotros en estos momentos. Nosotros lo que sí tenemos que exigirle al gobierno de España, lo que sí tenemos que exigirle al Partido Popular en estos momentos es que Canarias está planteando otra cosa completamente distinta. Que Canarias lo que está planteando en estos momentos es que queremos una apuesta sostenible para el desarrollo turístico, que queremos una apuesta que evidentemente se pueda generar puestos de trabajo en la reconversión turística. Un plan renove como el que estamos pidiendo generaría miles de puestos de trabajo, tirar viejos y hacer nuevos sin ocupar más litoral de nuestras costas. Y lo que le estamos pidiendo es hagamos una apuesta de energías renovables. Hagamos una propuesta conjunta, un convenio transnacional, España-Marrueco, en la mediana. Pongamos los parques eólicos en el mar, los parques o sol, porque no hacemos una apuesta en esa línea. Para eso sí tenemos el personal. Por lo tanto, Red Sol está huyendo hacia adelante, se siente muy bien respaldado, evidentemente respaldado por el gobierno de España, mucho más que lo que nos sentimos los majoreros y los conejeros. Y Red Sol hoy no es la que va a tomar la decisión para pararlo, la decisión para pararla la vamos a tener que tomar nosotros. Red Sol, como esto sigue así, va a ganar de todas las formas. O sea, si no se cambia la ley de hidrocarburos y el gobierno de España le da las autorizaciones a Red Sol, Red Sol ya tiene por tanto derecho a sacar lo que haya, el gas o el petróleo, lo que haya ahí, tiene derecho. Tardará, como ellos dicen, en torno a 10, 12 años. Es decir, que no nos soluciona el problema de la crisis en la que estamos en estos momentos. Primer punto que hay que aclararle a quienes creen que le van a ir a un puesto de trabajo. En ese momento ya habremos salido de la crisis y lo habremos hecho con el turismo y no con el petróleo. Llegarán dentro de 10 años y tendrán combustibles, según dicen ellos, para 15 años más. Es decir, que esos puestos de trabajo que se generan no dan ni para una generación. Nadie se podrá jubilar en esos puestos de trabajo. No nos da tiempo para especializar tampoco personal para trabajar en profesiones porque apenas serán para 15 años. Por tanto, ahora es cuando tenemos que movilizar. ¿Por qué? Porque si ahora dejamos que le den las autorizaciones a Rexol y después Rexol en sus sondeos entiende que no hay nada que sacar un barril de crudo cuesta mucho dinero, dirá, oye, renuncio, pero me tendrán que indemnizar. O sea, Rexol, como consiga la autorización, va a ganar. Ganará más o ganará menos, pero va a ganar y eso es lo que está jugando el señor Soria hoy, a beneficiar a Rexol. Tendrá que explicar por qué. Históricamente, en Fuerteventura y Lanzarote no hemos sentido un solo pueblo porque hemos compartido vicisitudes difíciles, momentos complicados de subsistencia, tener que mirar conjuntamente. Nos hemos encontrado a lo largo de la historia muchas veces y siempre hemos ido de la mano. De hecho, nos sentimos y las crónicas lo dicen, majoreros del norte, majoreros del sur. Quiere decir que la historia siempre nos ha unido y nunca nos hemos separado. Eso del pleito es entre Gran Canaria y Tenergio porque a las burguesías de esas dos islas le interesó. Yo creo que tenemos que unirnos no solo por el tema de las prospecciones. Sin lugar a dudas, ahora la urgencia son las prospecciones, pero tenemos que unirnos porque ahora podemos ver, por ejemplo, el poder mediático, el poder de la burguesía canaria sigue estando situado en las dos islas capitalinas y son los que marcan, son los que tienen el poder para tomar decisiones en última instancia, para exigir a un ministro que tome determinadas decisiones. El señor Soria quiere pasar a la historia como el gran conseguidor de potenciar el puerto de la luz y sabe que con el petróleo algo de apoyo le dará. Y bueno, las demás islas tenemos que mirar sorprendidas, correr, movernos, unirnos para que no nos pisoteen. Por tanto, Fuerteventura y Lanzarote tenemos que seguir unidas porque somos la misma isla, ya lo estamos unidos en el tema energético y ya algo de diferencia estamos marcando. ¿Por qué no unirnos también en el tema energético de futuro? El mapa eólico que hay hecho en estos momentos dicen que la cercanía a Lanzarote y Fuerteventura es el mejor suelo, el mejor mar para poner los parques eólicos marinos. ¿Por qué no apostar y ser los que damos la avanzadilla en Canarias en el tema de las renovables? ¿Por qué no apostar en el tema del turismo? Movemos en torno a las dos islas en torno a 4 millones y medio de euros sin necesidad, por poner un ejemplo ligado al turismo, de hacer ni un solo campo de gol más. Hoy, entre las dos islas con lo que tenemos hecho podemos ofertar más campos de gol que el resto de las otras islas tenemos mucho en común y no nos separa, nos une un mar que con un puente marítimo es un atractivo, es un mini crucero de 20 minutos. Yo creo que nunca seremos rivales, siempre seremos un complemento de una isla de otra. Nuestra cercanía al continente africano nadie nos la puede arrebatar, somos las dos islas que más cerca estamos, trabajemos también en esa línea. Tenemos que seguir trabajando de la mano, pero ahora lo que nos llama es la urgencia de las prospecciones porque puede cambiar el destino de Canarias, puede cambiar el futuro para nuestros hijos y por tanto ahora más que nunca tenemos que unirnos y que se nos escuche alto y claro que no queremos las prospecciones en nuestras aguas, que no es esa la apuesta que tenemos para el futuro de nuestras islas. Es el último recurso que nos queda, es decir, ya hemos presentado las alegaciones, hemos presentado los recursos, hemos llegado a Europa, estamos convencidos que ahí tumbaremos, pero si la población no responde van a subsanar esos errores que tiene en el expediente y volverán a la carga. Si ganamos los pleitos que los vamos a ganar y además la sociedad responde no tendrán la valentía política, no lo tendrá el PP de volver a incentivar que se ponga en marcha el expediente de Resol. Por tanto, la batalla final está en manos de la sociedad, o sea, nosotros las instituciones hemos hecho lo que legalmente está en nuestras manos, presentar las denuncias, Europa no lo va a pasar por alto, pero ahora tenemos que salir a la calle, nos tienen que ver en la calle y el Partido Popular es bastante temeroso de las manifestaciones, tiene que oír la voz de Fuerteventura diciendo que no a lo que el Partido Popular quiere para Canarias.